Mi nombre es Mildred Concepción Ávila Vera, soy diputada federal por el Distrito 3 de la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo. Mi compromiso en trabajo es en la parte de salud, en la parte de educación, desarrollo social, grupos vulnerables, trabajando por el bienestar y por el beneficio de la propia ciudadanía, con compromisos muy claros que tienen que ver con valores y con responsabilidad. Gracias por ver el video.